Por favor, nos grabe. Mire, le quería compartir desde muy temprano este cartón que publicó el queridísimo Rafael Barajas, el fisgón, en la jornada. Creo que tiene mucho de significado. Se llama llamado a la unidad y vemos a dos militantes de Morena dándose hasta, pero con la cubeta. Uno le da una patada en los testículos al otro, el otro le da un puñetazo en la nariz. Se están agarrando incluso del cuello. Otro de los militantes le dice, perdón que los interrumpa, pero pues hace días que terminó la contienda interna, compañeros. Y es que mire, efectivamente, desafortunadamente, continúan las diferencias entre este tipo de circunstancias, continúan las diferencias entre mismos miembros de Morena, del movimiento progresista, del movimiento de la Cuarta Transformación, cuando se dice que, pues en todo caso, se tendrían ya que cerrar filas. Cerrar filas ante lo que está ocurriendo, ante la realidad de este proceso. Lo han hecho la mayoría de las corcholatas, excepto una. No así muchos de sus seguidores. Toda la mañana le presentábamos mensajes de miembros de esta gran audiencia que precisamente hacían un llamado a la unión a decir, bueno, pues si ya perdió mi candidato o candidata, un candidato nada más, ya ni modo. Nada de que no vamos a votar, nada de que nos vamos a ir con Xochitl. Eso no tiene nada que ver con lo que planteaban en la voz del pueblo y estamos muy felices de escuchar que lanzan esta búsqueda absoluta por la participación. Y bueno, pues ahí está. Muy interesante esto que plantea Rafael Barajas, el fisgón. Ya estuvo bueno de tanta contienda interna. Ya acabó. Ya avísenles. Avísenles que ya acabó. Y bueno.